También dialogamos con Manuel Felipe Gutiérrez, quien es el nuevo presidente o quien es el falamante presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y nos permitió conocer cómo se está articulando nacionalmente las obras que se están dando en el departamento de Nariño. Él asegura que en este periodo presidencial se va a dejar contratada la obra Pasto Popayán. Eso dice él y ustedes lo van a ver y queda grabado y para si llegamos al final de este periodo y no está, pues sacarlo en cara. Escuchemos a el doctor Gutiérrez. Bueno, hoy se entrega una nueva fase, ya estamos hablando de un buen porcentaje de la doble calzada, un sueño que durante más de cuatro años se ha anhelado en Nariño, pero que ha tenido muchas dificultades. ¿Cómo va la obra y cómo la ve usted después de la visita? No, pues muy bien, la obra va en el 87% en el agregado. Hoy entregamos las unidades funcionales 3 y 4. Acá invertimos cerca de 720 mil millones de pesos en esta obra que se puso a disposición. Es una obra con los más altos estándares técnicos. Está mejorando sustancialmente las condiciones de movilidad de la zona. Ustedes podrán recorrerla y van a ver de verdad una vía espectacular. Hoy entregamos 23 kilómetros. Hace unos meses hemos entregado 17 kilómetros adicionales de doble calzada. Nos queda un tramo de la unidad funcional 2, un pedazo de la unidad funcional 1, pero vamos avanzando muy bien. Ya estamos en el 87%, cuando hace dos años estábamos en el 3%. ¿La totalidad se entregaría cuándo? Este año. ¿Hay una fecha establecida más o menos? Tenemos previsto que las obras nos las entreguen en septiembre para revisión de la interventoría y un par de meses después estaremos ya entregando las obras que en este momento están contratadas. ¿Era lo que esperaba? ¿Era lo que había mostrado el diseño? Era lo que necesitaba el país, así es. Es lo que necesita la región, lo que necesita el país. Los diseños son los diseños adecuados. Las obras ustedes las ven, de verdad son obras de un país de primer mundo como corresponde y como debe ser la infraestructura de este país. Entonces, ¿quedan los tramos San Juan y Piales, Catambuco-Pasto? ¿Qué se sabe de esto? Para Catambuco-Pasto ya estamos trabajando en diseños para hacer esos 5 kilómetros de doble calzada que nos hacen falta para conectar ya la ciudad de Pasto en doble calzada con el resto del corredor. Y los 16 kilómetros de San Juan, ustedes saben que ayer tuvimos una reunión en mi equipo, en la asamblea y vamos avanzando. Tenemos que resolver ese tema para poder conectar la frontera con Ecuador con Pasto en doble calzada. Esos 83 kilómetros que los necesitamos. ¿Qué tan cerca estamos de lograr eso y empezar obra? Espero que estemos muy cerca. Espero que estemos muy cerca en ambos sitios, tanto Catambuco-Pasto como el tramo desde San Juan y Piales. Espero lograrlo en los siguientes meses, esperamos estar cerca, pero bueno, hoy es un día para celebrar de verdad porque esta infraestructura es espectacular. Estamos muy contentos. Esta es una obra de impacto nacional, no solamente para el departamento de Nariño, hasta el presidente vino precisamente por ello. Así es. Esta es una obra de impacto departamental, regional y nacional. Es uno de los corredores más importantes del país. Estamos parados sobre la vía panamericana. Y bueno, pues en el tramo que corresponde a Colombia estamos avanzando de una manera muy importante en la modernización. Y la premisa del presidente sigue, por supuesto, concluir, concluir y concluir. Ahora, Pasto Popayán, un sueño de muchos que se ha visto con muchas dificultades. ¿Cómo está? Estamos avanzando en los estudios y diseños. Es un proyecto que tiene una obra de más de 200 kilómetros. El tramo más importante es la variante de Timbío del Estanquillo. Es una obra de casi 4 billones de pesos, de casi una vía nueva de casi 70 kilómetros. Pero vamos avanzando en los estudios y diseños y lo que tenemos previsto es el siguiente año dejarla contratada. Entonces, vamos avanzando en este proyecto, en la estructuración de este proyecto y pues en esta concesión que es maravillosa y que ya le estamos entregando realmente a todo el país. No solo a los nariñeses, como usted lo estaba diciendo. ¿Esta administración va a dejar contratado los 200 kilómetros de vía o qué va a dejar contratado? Va a dejar contratada la concesión completa, desde Pasto hasta Popayán. Y también pues vamos a concluir la obra entre Popayán y pues ya, bueno, Popayán vamos avanzando con la concesión que tenemos. No serían inconvenientes, pero llevarla hasta Santander de Quilichao. Pero ahí tenemos un hito también bien importante. En los siguientes meses vamos a adjudicar la concesión de la nueva malla del Valle del Cauca, que es una inversión cercana a los 1.3 billones de pesos. Entonces, también vamos a avanzar en estas obras y ya un poco más arriba vamos a hacer la doble calzada en su totalidad. Desde el puerto de Buenaventura hasta la ciudad de Buja. Este es un proyecto también de casi 3 billones de pesos. Entonces, si usted ve cómo ese país tiene un orden muy claro en infraestructura, vamos avanzando. Es una política de Estado, es una política de un gobierno, es una política de una visión macro, una visión de largo plazo. Y así lo entendemos, así estamos avanzando. Este proyecto fue adjudicado en el gobierno anterior, tenía una serie de inconvenientes, lo resolvimos y proseguimos, por supuesto, y estamos avanzando como corresponde.